Bien amigos de YouTube, aquí tenemos una o teníamos si tenemos una falla en esta cepilladora o limador industrial marca sacia resulta de que los cambios no entran y hay un problema con la palanca cuál es el problema debemos de hecho hemos estado revisando y nosotros podemos ver allá que aquí el selector para el cambio de velocidades está trabajando bien o sea que en este este sube y baja bien no sé si logró ver ahí o logran ver ustedes esta palanca sube y baja bien verdad estamos bien en este aspecto el detalle está en el movimiento que hace de manera independiente los árboles este eje o bien este eje entonces ese eje debe quedar anclado cuando se esté utilizando en una posición específica para ello lo hace el trabajo lo hace acá unos balines y los balines los hemos extraído acá tenemos ya los tornillos que van dos balines ya están extraídos vamos a dejar los extraímos acá y este es uno de ellos el otro ya está maquinado entonces qué pasa internamente este está están puestos aquí ambos dos para que el balín calce en esa en esa concavidad que se ve ahí los hemos extraído que pasa el resorte aquí adentro este es un cilindro que guarda internamente un balín y un resorte y es el que empuja al balín resulta que el balín está pegado seguramente en lo que dieron mantenimiento anteriormente lo dejaron pegado entonces esto hay que tenemos que refrentar acá para que salga el balín para que salga el resorte y de hecho el balín debe entrar libremente y ahí se puede observar se puede observar a simple vista de que la forma no 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 permite de que el balín se desplace libre para que pueda acomodarse en esa concavidad y anclarlo cuando haya que anclar entonces vamos a ir al torno a mecanizarlo bien bien el balín salió volando aquí tenemos la parte del cilindro este joven y vamos por favor acomodar el resorte aquí hemos recuperado el resorte de la manera en cómo trabaja ahí se acomoda y aquí uno debe regular el resorte ahí en la máquina vamos a ir a regular allá esa es la manera de cómo funciona entonces el resorte y el balín deben estar libres el agujero no puede ser obstáculo para que haga el trabajo la función para la cual él está diseñado mueve la palanca ahí por favor darwin pero hacia arriba hacia abajo nada más si ahí está dale para abajo ahora no no la gire no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el eje de abajo elegiría esta... Dale, bájalo ahí. Entonces ahí es donde baja, elige el otro eje y ya pueden cambiarse esas dos velocidades diferentes. Entonces, si me hay prisionero, llevo a ese otro prisionero. Son dos los que lleva por cada uno. Bien, entonces aquí tenemos nosotros una cepilladora o limadora industrial. Vamos a hacer algunos videos explicando cómo funciona, cuál es la velocidad alta, cómo seleccionar la velocidad baja, pero ahorita el problema lo teníamos en la caja de cambio. Estos jóvenes, todo esto lo hemos hecho con el propósito de hacer un video didáctico. Yo sé que muchos van a criticar de manera negativa el hecho de que tengamos la caja abierta, de que tengamos todo el panel, porque quitamos todo el panel eléctrico. Pero, como digo, esto lo hacemos con fines didácticos para enseñar y demostrar, ya que muchos jóvenes nosotros venimos y les decimos que la falla en la caja es por la estabilización y muchos no entienden eso. Entonces, ya habíamos grabado nosotros y habíamos explicado la parte donde estaba el problema de estos dos balines que ayudan a estabilizar la barra 1 y la barra 2, que son los que te ayudan a seleccionar velocidad baja y velocidad alta. Que ya en otros videos estaremos explicando cómo hacer la selección de una velocidad alta y una velocidad baja, cómo darle más apertura a la máquina y cómo variar el recorrido. Entonces, aquí tenemos la caja de velocidad, viene del motor, el eje principal, este es el close, aquí tenemos una bombita de lubricación, jala aceite de este extremo y lo envía hacia arriba al sistema para que después, por gravedad, bañe todos los engranajes que tenemos en esta caja. Cae ahí al fondo y lógicamente que él evacúa nuevamente al fondo de la caja. Entonces, el problema estaba aquí, ya vimos cómo en torno a los muchachos repararon, ahora vamos a hacer una demostración encendiendo la máquina y lógicamente que vamos a ver cómo funciona aquí. A este lado ahí es donde está el aceite y de hecho este es la manguerita por donde succiona el aceite. Vamos a tapar acá ya. Ok, ahora vamos a hacer la demostración, dale hijo, presiona, no, 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 mejor el de abajo, porque el de abajo es velocidad lenta, correcto, la velocidad de abajo, correcto. Ahí, como nosotros podemos ver, el motor está encendido ya, porque las poleas están funcionando. Entonces, pero acá en el sistema de transmisión no vemos ningún eje funcionando. El close está liberado, entonces, la palanca de close, dale Darwin hacia atrás, con fuerza, ¿verdad? Correcto. Y ahí nosotros ahora ya podemos ver que están funcionando los engranajes y está funcionando todo el cabezal superior, donde está el cabezal deslizante, donde va a estar montada la herramienta, que ese es otro tema muy aparte. Ok, venimos a lo, ponele el close, por favor. Más fuerte, más fuerte. Ahí, correcto, ahí. Ahí nosotros podemos ver que se detiene, ¿verdad? Y que la bombita ya está comenzando a lubricar. Dale, déjalo que, dale velocidad. Libera el shock. Como podemos ver, y ahí la bombita está lubricando de arriba hacia abajo. Detenerlo para no botar mucho aceite. Ahora, lo que quiero hacer es que el problema era que no podíamos cambiar, no podíamos cambiar velocidad, no podíamos seleccionar una velocidad, porque los tambores, los balines que están acá, no hacían la estabilización correcta, y lo que necesitábamos era primero liberar los balines, como lo hicimos en el torno, y después darle un ajuste, o configurarlo, pues, para que ellos estuvieran haciendo el trabajo de entrar y salir, y seleccionar en ese hueco que tienen cada eje, en los dos ejes, acá está en los otros lados, como podemos ver, y seleccionar la velocidad, ¿no? Que nosotros queremos, ya hemos hecho ese ajuste, entonces ahora vamos a hacerlo. Entonces, ahora, correcto, para cambiar la velocidad, este debe de estar correctamente hacia atrás, y ahora, acá nosotros, este lo vamos a bajar, entonces, desanclarlo, hijo, hacia atrás, ahora para abajo, para abajo sobre el canal, correcto, con fuerza, ¿verdad? Con fuerza, y ahora seleccionas otra velocidad, entonces ahora, volverlo a subir y lo volverás a bajar, volverlo a subir, para que se mire el movimiento aquí, hacerlo varias veces para que grabemos acá, correcto, volverlo a subir y volverlo a bajar, para que vean que ahora ya está el movimiento. Ahora, la velocidad, denle hacia abajo, déjelo ahí, una mano en cada palanca, hijo, y le irán, liberando el shock, correcto, esperate, esperate, ahora, volverlo a poner, eso significa que no está bien anclada a la velocidad, presiona, ahora sí, ahora sí ya entró, ahora sí ya entró, como podemos observar, ya cambiamos, ya hicimos un cambio de velocidad, ya está funcionando bien, ahora hijo, ahora hijo, para hacer la prueba, nuevamente liberas acá, y ahora, ahora, la palanca la vas a bajar, pero te vas a ir a la velocidad, esta sería la 13, bueno, ahí no se mira muy bien, en donde podemos lograr nosotros, en la lenta 13, y en la alta lo vamos a lograr 26, entonces vas a pasarlo para acá, lo voy a grabar desde acá, ¿verdad?, hacia atrás, ahora, cambiar de posición ahí, hacerlo, suave, suave, recuerda que debe ser despacio, hacerlo hacia el otro lado y lo volvés a regresar, este, para que se grabe, y ahí escuchamos el click del balín, ahora regresarlo, volvés a liberar allá despacio, correcto, otra vez, ahí está haciendo el cambio de velocidad, perfecto, ahora, hacer despacio con este, y correcto, correcto, ahí está el cambio de velocidad, es una velocidad más lenta, ¿por qué?, porque nosotros ahorita estamos trabajando, hemos seleccionado aquí la velocidad lenta, y son 13 movimientos, 13 movimientos, lo que estamos logrando ahí, por eso es una velocidad lenta, ahora te vas a ir a esta de acá, que son de 57, ¿oíste?, de la misma manera, primero, primero, correcto, primero el close, ahora, el movimiento de la palanca, hacia arriba, hacia donde vos, libera un poquito allá, para que los engranajes, ahí, ahora, correcto, correcto, ahora con este, ¿vale?, no, no, volver nuevamente allá, recuerda que tienen que avanzar los engranajes, oye, despacio, así, otra vez, activación, dale, correcto, ahí ya engranó, y ya podemos ver que logramos otra velocidad diferente, significa que los balines, que están logrando la estabilización correcta en el cambio de velocidades, en la selección entre el eje 1 y el eje 2, que en la realidad representan velocidad alta y velocidad baja, eso es lo que representa ahí, bien, este, como ya expliqué, vamos a parar acá el video, porque no vamos a seguir botando el aceite, y como ya habíamos dicho, este video yo lo estoy haciendo con fines didácticos, para que, este, ¿por qué?, porque a los jóvenes uno no les puede platicar todo, hay cosas internas en las cajas que no se miran, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es tapar correctamente aquí, sellar correctamente esta caja, como ya hay aceite, no puede estar liberando, y después colocar la caja donde está todo el centro de carga, o el panel eléctrico, así vamos a terminar este pequeño video, espero, pues, que de una u otra manera la información les sirva a alguno, y nada, vamos a seguir grabando algunos videos de ir construyendo algunas piezas en limadoras, o cepilladoras industriales, yo les agradezco a todos nuestros amigos que están en YouTube, y espero que comprendan que esta actividad es un poquito peligrosa, pero la estoy haciendo con fines didácticos, yo sé que no es apropiado estar echando a andar una máquina con la caja abierta y ese tipo de situaciones, muchísimas gracias por unirse a nuestro canal, suscríbanse a YouTube, aquí están los jóvenes que han trabajado fuertemente en la máquina, dale Mauricio, te da pena, te le explico. Gracias por ver el video.